Que me importa que quieras a otro Y a mí me desprecie Que me importa que solo me dejes Llorando tu amor Si eres libre de amar en la vida Y yo no te escupo Si tu alma no supo querer Como te quise yo Mas yo sé Que es en vano pedirte Que vuelvas conmigo Porque sé Que tu siempre has mentido Jurando mi amor Y yo en cambio No quiero explorarte Y amargar tu vida Soy sincero Y al fin Con el tiempo al olvido Juraré mis penas Sigue feliz tu camino Y que te vaya bien No creas que siento despecho Al ver que te aleja Si me dejas Si me dejas Por un nuevo amor Te daré tan bien Y al fin Y al fin Con el tiempo al olvido Curaré mis penas Curaré mis penas Sigue feliz tu camino Y que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya bien Y que te vaya bien Si te vaya bien Yo creo que te vaya bien ¡Gracias!